Con los hospitales al borde del colapso, Santiago de Chile inició su tercera cuarentena total desde que comenzó la crisis sanitaria por un agravamiento de la pandemia que no da tregua a pesar de que el país tiene una de las mayores tasas de vacunación del mundo. Con las calles menos transitadas que en días normales, aunque con mayor flujo de personas que en las anteriores cuarentenas, amaneció la capital, donde viven más de 7 millones de personas, un 40% de la población del país que vuelve al encierro durante un periodo indefinido de tiempo. Todas las escuelas, los comercios no esenciales y la restauración estarán clausurados hasta nuevo aviso en los 52 municipios que integran la región, uno de los focos de la pandemia que ya estuvo en cuarentena total durante un mes el pasado abril y en 2020 durante ocho semanas. Se trata de un confinamiento más laxo que los anteriores, puesto que quienes tengan el carné para vacunados una medida reciente, podrán salir a hacer compras esenciales sin restricciones, el resto solo podrá salir dos veces por semana. En paralelo, el país celebrará este domingo la segunda vuelta de las elecciones regionales para las que ya se estimaba una baja concurrencia a las urnas, pero que con el agravamiento de la crisis sanitaria se prevé aún menor. Pese a que un 59,2% de la población objetivo de Chile ha completado su esquema de vacunación contra la COVID-19 y un 76% ha obtenido una dosis, la ocupación de unidades de cuidados intensivos UCI se sitúa por encima del 95%, lo que implica que solo quedan 180 camas críticas disponibles en todo el país y 40 en Santiago. El país, que supera los 1,4 millones de contagios y 30.500 decesos, lleva semanas registrando alrededor de 7.000 casos diarios y mantiene el toque de queda, las fronteras cerradas hasta el 30 de junio y diversas medidas restrictivas que han disparado los indicadores de salud mental y han supuesto el fin para miles de negocios que habían logrado sobrevivir al 2020, año en el que la economía chilena cayó un 5,8%. ¡Gracias! ¡Gracias!